Ven, sígueme Pedro, suelta la red Yo te haré pescador de hombres Te enviaré a regiones perdidas Si tan solo pudiera unirte a vos Todo el negocio, todo el negocio Espérame de ahí, entendiste que nos hacemos lo que sabemos Madre de Dios Madre de amor, Madre de Dios Madre de amor, Madre de Dios Ven y cuídalos Cae en gotas de tu amor Abre tus ojos Quiero ver Abre tus ojos